¡Ey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos un día más en LEGO Jurassic World, estamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, estamos ya en el último nivel, nivel número 5 de este Jurassic Park 3, la tercera de las pelis, y nada, vamos a ver, vamos a buscar el nivel que está aquí, vamos allá, vamos a quitar esta planta de aquí para empezar, y ahora necesitamos al mecánico que arregle esto, ahí, arréglalo, aunque sea a golpes, venga, ahora, ya está, ha abierto la puerta, muy bien, bueno, tenemos aquí algún muñeco de alguien que pueda saltar aquí, sí, tenemos a Eric, que quizá pueda saltar ahí arriba, a ver qué hay, no, y este, este sí, ¿no?, o tampoco, quitarlo de en medio, sí, él sí, vale, vamos a abrir esto, no sé lo que hace esto, pero, ah, hay que abrirlo de todas maneras, es el cierre de arriba, vale, bueno, vamos a coger estas pichitas de aquí, y ahora sí, bueno, ahí tenemos el nivel nuevo, nivel último, nivel número 5, la pajarera, los cuernos del Indominus fueron colocados sobre la órbita del ojo mediante material híbrido genéticamente modificado de Carnotaurio, joder. ¡Hola! ¿Qué coño es eso? ¡Oh, oh! Una pajarera, suena fatal, bueno... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que se llevan a Eric, tú! ¡Ya lo han llevado al nido! ¡Oh, Dios! ¡Comida para los pollos! ¡Comida para los pollos! Bueno, vamos a ver, vamos a coger a Alan... ¡Venga, Alan, tío! ¡Ahí, vámonos! A ver, vamos a ver, vamos a coger a Alan porque aquí vemos que tiene trabajo para hacer aquí... cortar las hierbas estas, abrir la jaula... ¡Bien! Y ahora... Por aquí va a ser que... Aquí está cortado, creo, ¿no? Sí, está cortado, pero había una ficha azul escondida... ¡Mira dónde está eso! ¡Mira dónde está! ¡Mira dónde está! ¡A ver si puedo hacerme con ella! Cosa que no creo, pero... Vale, para caídas... Sí, no llevamos a nadie que dispare, creo... Así que para caídas... ¡Ueh! Esa Diana se va a quedar ahí sin poder hacer... Y es la que da paso... Allí, pero bueno... Anda, mira, él sí puede... ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Capullo! A ver... Es que no se balancea, es raro... No, no se balancea, tío... ¿Por qué? ¡Ah! Vale, vale... Hay que hacer algo aquí primero... Ya decía yo y digo, ¡qué raro! Un puente... ¡Ahí! ¡Venga, pasar todos! ¡Pasar! ¿Y quién puede hacer esto? ¡Ah! ¡Nuestro amigo el rubio! ¡Sí, señor! Nuestro amigo el rubio sí se va a poder balancear aquí, veréis... ¿Veis? Él sí... ¡Oigo, oigo! ¡Eh! ¡No te caigas! ¡Un segundo! ¡Venga, vamos! ¡Ya lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a hacer! Un interruptor... Hay que empujar por el lado verde... Ahora que funcione... ¡Ahí! ¿Y ahora? ¡Vale! ¡Puente! Vale, aún podemos coger... Aún podemos coger lo otro, ¿eh? Creo... Vamos a investigar aquí... No... No... No hay nada... Creo... No... No, 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 no... Ah, sí, sí... Espérate, a ver... A ver... Alan... Alan, si puede... Alan, Alan... Vale, vale... Corta, corta... Corta esto... A ver... Si podemos coger... Aquello de allí o no... No... ¡Ay, va! Toma... ¡Ja, ja! En todo el cocoroto... No podemos subir ahí todavía... Mmm... Mal... Se nos va a quedar sin hacer eso... Vale, nada... Oh, aquí sí... Nuestro amigo el de la llave... Vamos... Ah, no... Este es para el fotógrafo... Nada, nada... Pero aquí sí... Vale... Arriba... Vamos a tirar el árbol este... Vamos a tirarlo ahí... Que hay un montón de fichas... Aquí tenemos... El puente seguramente para poder cruzar... Listo... Vámonos... Vámonos... La pajarera... Qué susto... Da el nombre solo... Bueno, a ver... Vamos a romper todo esto primero... Aquí sí... Espérate... A ver... Vamos a coger a nuestro amigo el escalador... A ver si nos quitamos primero a este de encima... ¡Ahí va! Vale... Podemos escalar... Ahora sí... Vamos a coger... La pieza de ámbar que hay ahí... Para desbloquear un nuevo dino... Sí señor... Creo que... Creo que podremos... ¡Oh! No me joda... No... Aquí pasa algo raro... No, no... Aquí pasa algo raro... A ver... A ver... A ver... Y aquí... A paracaídas... ¡Oh! No... No ha llegado... No... Va a costar coger eso... Va a costar... Nos hemos quedado cortos... Voy a intentar una vez más... Y si no... Se acabó... Que parece que nos va a costar... ¡Vamos! No... Ah no... Pero si no hay techo además... ¿No? Que va... Si no hay techo... Nada... Vámonos... Imposible... Muy difícil... Lo dejaremos para el juego libre... Sí señor... Vamos a continuar... Lo hemos intentado un par de veces... Pero... ¡Piu! Está bastante retirado... Vamos a continuar el camino por aquí... Aquí podremos... Imagino que habrá que construir algo aquí... No tenemos nadie que dispare... Yo creo... ¿No? Creo... Esta diana de aquí... Me parece a mí que no... Ah vale... El paracaídas aquí... Aquí... Eh... Ahí... Vamos a tirar esto por abajo... Ahí... Venga... Construye tú mismo... Venga... Ya podéis subir... Vamos... Subir para arriba... Subir... Jaja... Cómo botan todos... Necesitamos aquí... A... Alan... ¿Dónde estás Alan? Aquí estás... Bueno... Épico... Eh... La pajarera... Esto lo vamos a quitar... Esto... Lo podemos romper también... Esto también... Esto... Sí... También... Fuera... Todo fuera... Fuera todo... Madre mía... Qué de basura hay aquí acumulada... A ver... Algo para construir aquí... Un puente... O un trampolín... No... A ver... O otro... Billi no... No Billi... ¿Qué coño hace? ¡A Dios! Tenemos que... Meternos por los círculo... sí señor tenemos que meternos dentro de los círculos de anillos mira, miriquín, miriquín y ahora por aquí y ahora por allí, corre que ya estamos oh, donde he ido a caer, donde están todos los pájaros agárrate, muy bien, épico, épico rescate, sí señor toma, en toda la cheva caído al agua, tío adiós, venga, el barco, el barco mira este, cómo va le van persiguiendo ahí toda la manada de bichos adiós otra vez el pesado este no hombre, el teléfono lo soltó la que está armando el bicho se va a cargar el barco el solito pega la foto o no, no hace foto, no, no qué hay que hacer aquí punto de control vale, vamos a grabar primero que no se los pierda vamos a guardar y vamos a continuar ya yo creo hasta el final ahí venga, vamos a ir hasta el final a ver no creo que falte mucho ya no sé muy bien lo que es pero vamos a ver parece como una caja de petardos o de cohetes algo así vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí otra cosa más sí, debe ser algún lanzador de algo yo creo un lanzador de combustible nada más y nada menos venga, vamos allá vamos a disparar ahí sobre dónde, tío sobre las farolas miniquiri ahora ah, amigo vale, ahí era muy bien el combustible del barco sí, señor bueno habrá que seguir disparando ahí o qué ah, no hay que cambiarse no, no, no venga venga que tenemos mata a estos mátalos vale hay que cambiarse a aquel ahora vale, ¿ahora qué? ¿por dónde? vale, por aquí creo que es por aquí sí vale, por aquí seguimos vamos a subir la escalera a esta vale ahora a ver dónde dónde allí vale hay que soltar los barriles para dispararlos de nuevo eso es y ahora hay que dispararlos otra vez con el lanzador efectivamente vale los cambiamos Alan mismo venga dispara Alan venga dispara tú mismo ahí vaya final de vaya final de peli macho más chula más barriles venga vamos a ver vamos a cogerle no ah es que hay un bicharraco aquí de estos fuera pestoso vamos a coger otra vez al padre aquí vamos a soltar unos cuantos barriles más a ver es que no sé si hay que saltar aquí o a la caseta a la caseta era oh oh no así no como es bueno a ver vamos a saltar otra vez no pero ahí no es es aquí aquí es aquí claro es con la grúa vale vale a ver súbete aquí vamos a ahora sí vamos a coger los barriles abajo como mola la grúa de lego me encanta venga vamos que ya falta poco le queda un corazón nada más ¿dónde los vas a soltar ahora? allí vale vale eso sí suéltalo suéltalo ahora ah lo vas a dejar ahí bien 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 listo vamos a coger a Alan Alan vamos súbete aquí ahí disparale otro otro más ahora fuera el dinosaurio ya hombre ja 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 que miedo tiene se ha colgado de la grúa del miedo que tiene el colega que te parece no voy a abandonaros hombre a mí a ver por donde parece y el compi ese que siéntate ahí hombre ja 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 bueno pues no sé si hemos terminado el nivel aquí o queda algo más ahora llevar a los huevos ja ja ponen ahí en plan combatiente bueno pues me da la sensación que hemos terminado aquí esta tercera parte efectivamente juego libre desbloqueado parque jurásico 3 completado estamos ya por encima de un millón de fichas y nada vamos a esperar el recuento como hacemos siempre de fichas y de desbloqueos y vamos a ver el final de la historia de este parque jurásico 3 y nada chicos preparados para los spoilers preparados para los spoilers quien no haya visto la peli porque en el próximo vídeo comenzaremos con la cuarta película que es la nueva Jurassic World si señor ya nos quedará para el siguiente vídeo yo intentaré verla en estos días para no spoilearme jugando al juego pero vamos tampoco creo que pueda aguantarme demasiado las ganas que tengo de ver el final como termina el juego y nada vamos a terminar de ver el desbloqueo y vamos a terminar la historia y a ver vamos a ver el vídeo final de estas pequeñas animaciones que luego que podéis ver en Youtube también porque hay gente que se dedica a pegarlas una detrás de otra y quedan unas pelis muy curiosas de ver en plan película solamente con las cinemáticas del juego rápido vámonos vámonos vaya despliegue vaya despliegue este sigue en el paracaídas todavía volando delante de los pájaros macho que te parece y el móvil el teléfono bueno chicos pues hemos terminado ahora sí que sí este parque jurásico 3 espero que os haya gustado verlo tanto como a mí haberlo jugado para vosotros y nada como siempre os digo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí por haber visto el vídeo y ahora sí que me despido nos vemos en el siguiente hasta la vista chao chao